¡Suscríbete al canal! 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 Ah, me barré, pero no. ¿Qué es esto? Ábrela, ábrela, vine. Gracias. ¡Ah, no mames! ¡Sicina! ¡Ahora no! ¡Por favor! ¡Necesitamos la anticina! Ah, se llamaba Sicina, sí, es cierto. ¡Saquen la anticina! ¡Qué rico la anticina! ¿Cómo se apuntaba en esta madre? El gatillo, en el stick derecho. ¡Ah! ¡Oh, ya, ya! Con R3, ¿no? ¡Ah, huevo! Se me olvida, ¿verdad? Estoy muy pendejo. Estoy muy pendejo, huevo, huevo. Aquí nadie dice pendejo, pendejo el que no pregunta. ¡Aja, huey! Como en la escuela. ¿Perdón de es? Mira, de ser por aquí. ¡Apenas, nadie se rescata a Jade! ¡Ajade! 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 ¡A la verga! ¡Por acá, por acá! ¡Por acá, por acá! ¡Ajade, por acá, por acá! ¡Oh, no mames! ¡Me dieron baje, huey! ¡Me dieron baje! ¡Fuego de cobertura! ¡A salí, culebras! ¡Fuego de cobertura! ¡A la verga, huey! ¡A quién hay que matar! Ustedes díganme, yo me los chingo, yo me los chingo. Ok. ¡Morido, morido, morido! ¡Aponos, chango, morido! ¡Hay otro bato atrás de la columna! ¡Tango! ¡Tango, caído, tango, caído! ¡Caído, caído, caído! ¡Chango mojado, chango mojado! ¡Clave, chango mojado! ¡Chango mojado, chango mojado! ¡Ay, chaco mojado! ¡Ese güey qué vergas habla! ¡No sabe de la vida ese pendejo! ¡Cabrón, no mames! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Aquí es la corteada de hacernos de millones, güey! ¡A la verga, güey! ¡Tiren, tiren, molotov! ¡Pérate, espérate, espérate! ¡Vamos a hacer molotov, güey! ¡Ya no quiero! ¡Mira, yo le tiro un petardo y ustedes le tiran el molotov ahí donde está el petardo! ¡Pérate, espérate! ¡Deja hago molotovas! ¡Deja hago molotovas! ¡Cámara, yo se los junto, güey! ¿Ya tiene el molotov, güey? ¡Ya, güey! ¡A ver, míralo, se los voy a juntar! ¡Cámara, lánchense para acá, hijos de la verga! ¡Ahí se juntan todos, ahí se juntan todos! ¡Chale, chale, chale, chale! ¡Oh, yo también quiero algunos puntitos, eh! ¡Con su permiso! ¡Chale, chale! ¡Con su permiso, ah! ¡Pero sí me interesan los puntitos! ¡Con su permiso! ¡A la verga! ¡Oh, mao! ¡Oh, mao, pues ve los de hasta allá, güey! ¡Oh, mao, pues ve los de hasta allá, güey! ¡A ver, tal vez me puedo craftear unas, unas, este, molotov, ¿no? ¡A ver, les tengo un reto, güey! ¡Les tengo un reto, güey! ¡No, no me metes mamadas, por favor! ¡Un reto, un reto, un reto! ¡Pero quién va hasta la reja y regresa corriendo, güey! ¡Sin pegarle a los zombies! ¡Ja, ja, ja! ¡Va, va, va, va! ¡Una! ¡Ah! ¡Bueno, quién va, güey! ¡Primero uno, güey! ¡Primero uno, güey! ¡Primero uno, güey! ¡Yo voy, yo voy, yo voy! ¡A ver, nada más! ¡YOLO, YOLO, 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 YOLO! ¡YOLO, YOLO, YOLO! ¡Jajaja! ¡Nomá, ya le pegó, güey! ¡A ver! ¡Ah, la verga! ¡Pero sin usar el machete, güey! ¡Ah, la verga! ¡No, mamita! ¡Ahhh! ¡CULEROS! ¡No! ¡Jo, jo, jo, jo! ¡Bueno! ¡Jajajaja! ¡Qué juro, güey! ¡Wey, déjame decirme! ¡Ve, déjame decirme! ¡Jajaja! 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 ¡Se vi bien cagado! ¡Mi marido, jo, madre! ¡Jejaja! ¡Sí, güey! no tengo bengalas a ver quien se rifa a ver quien se rifa ahi va el güero vale pinche güero estaba salvandose güey estaba salvandose güey voy yo voy yo no tengo vida casi pero me la voy a rifar como los yolo 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 no 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 ahi vine a la verga güey 25 de vida güey digo yo tengo esperanza que vengan a levantar ahi no se si culeros o algo asi no 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 güey es que la no los puntitos de supervivencia güey ya valieron verga güey de entrada cámara yo te cubro güero si lo vas a salvar los puntitos de supervivencia güey 9 8 7 quítate pendejo a ver no 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 a la verga ay que triste de veras eh esta güey mira por eso nunca subo el puto nivel cuánto te quitaron ahora oh no tu 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 toma ni pe ni pedo ni pedo ni pedo si llegue eh ya pues ya no había zombis culero ok ahora hay que registrarlos a todos güey para ver quienes eran a huevos si 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 chingo de varo quítate puto chingado 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 muerete 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 miguel sono como un doblaje mexicano eso por favor uh eso me salio volando chingado 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 chingados 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 Bueno, ustedes, chavos, cuando lleguen a esta parte, así lo deben de hacer, ¿eh?, no hagan los pendejos que hicimos, güey. Pues es que si no, no se puede abrir la puerta, güey, porque tienes que llegar por arriba. Ah, si aparte, güey, o sea, todo lo que hicimos fue lo pendejo, güey. No, nos divertimos, güey. No, tenemos un chingo de barro. A ver, güey. Yo subí de nivel, güey, ¿eh? Sí, yo también subí de nivel, la huevo. A ver, eliminación. No, no seca de los enemigos por detrás y matalos sin que nadie se entere. Espérenme, espérenme. Ataque en caída. Pero, ¿a dónde es? A ver. Habilidades. O sea, mueren con los balazos, oye. Oye. Oiga. Eso está bueno. No. ¿Qué están haciendo? Yo le estoy cagando, güey, ustedes. Salto veloz, deslizarse, agarre y deslizarte. Ya llegué. Golpe terrestre, eh. Estoy cagando, tragando virote. Llegar a su madre, culero. Órale, llegar a su madre, culera. Oh, shit. Tú muérete, culero. Ay, me explotó. Ay, ay, ay. Ay, cabrón. Ay, cabrón. Por favor. Ahora no, por favorcito. Digo, monchito. ¿No? Como el... ¿Ahora? ¿Es aquí? Soy Thor, putos. Y se esperan otro. Ah, güey, güey. Ya llego Donachas. Ese pinche achon. Huevo. Huevo, qué pedo. Pinche achon, eh. Ah, no. ¿Qué te hicieron, mamacita? ¿Qué te hicieron? Ay, me dieron así como estoy, dice. Un beso. Hombre, güey. Ya le mordieron. Ay, no. Y no se le cayó la diadema, ¿no? ¿Qué pedo que es la diadema? Es gamer. Es gamer. De seguro juega puro Halo. Ah, güey. Qué pendejos. ¿Cómo cree que la ha encontrado, señora Ademar? O al vuelo del Dr. Handel. Mira, culero. Te voy a chingar otra mano, eh. Bájale, huevos. Yo soy el director de esta película. Y ahora que poseo la investigación de Zere, el Sai hará lo que le ordena. Y que los convierte en... prescindibles, Tahir. Tahir. Ven, vamos a hacerlo. Ah, que le chingó. A la madre. A la madre, güey. La competencia. Competencia. Que pegate, pendejo. Estaba en tres. No me peguen. Todavía faltaba en tres, güey. No mames. Ah, órale, culos. A huevo, a huevo, a huevo. No mames. Yo soy su carpintero. Yo soy tu maestro. Me lleva. Te lo quito, compadre. Órale, órale, culero. Órale, hágase la verga. Órale, aquí. Ahí está. Vamos a echarle la pinche búsqueda. Oh, gané yo, güey. Qué pedo. A la verga. A la verga. A la verga. Pinche robamuertes, güey. Pinche robamuertes. Porque yo ya los había pegado y tú te la robaste, pinche robamuertes. Yo, huevo. A la verga, a la verga. Hashtrack, lastimero. Pero es un pinche robamuertes, güey. Chinga tu madre. Pinche robamuertes. Las lastimero, güey. Pinche. 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 Qué pedo. ¿Quién falta? A verga. A verga. ¿Quién es el Fede? ¿Qué anda rolando por ahí? Aquí estoy. El güero. Aquí estoy, güey. Ah, perdón. Era yo. Era Fede. Ahí está. La vieja. Ay, me desmayo. Estoy bien. Estoy bien. Fede, güey. Ya. Es que vengo saliendo del bull, va a decir. Ah, güero. Tú dijiste que voy a ir contigo. Ah, güero. No te preocupes. Hay una cura. Las hamburguesas de la esquina, mija. ¿Se acuerdan del Tum Tum, güey? Que veré lo que sea. Que veré lo que tenga. Que veré lo que tenga. Y... Ah, este vato se ha visto Sou mucho, ah. Pinche juegos maléficos. Sí, güey. Y luego le tendrás que... Ah, ni la ha pensado. Mira. Qué caballero. Dice, coge esto. No, no tiene ni lubricante. ¿Cómo lo hago, güey? Quiero que me prometas una cosa. Cuando llegue el momento, tú serás quien acabe conmigo. ¿Qué? No, yo... Prométemelo. Baja de ahí. Sí, ahorita, ahorita, ahorita. Con una chingada. No mames. Sí, se va a aprovechar ahí. Uy, se lo va a poner, güey. Ah, pero seguro me la puso en el culo. No mames. Ya nos convertimos, amigos. A huevo. No, lo cierto. Yo lo sigo viendo así, todos guapos, güey. Entonces, yo digo que no. Oye, ando chido. Ando chido, güey. El pinche te la pe, güey. Saquen la party. No me toquen, ando chido. Ando chidote. Ah, güey. Pura party. Uh, uh. Yo no puedo poner party. Ah, sí, sí. La traigo. Uy, tengo una música que te mareara nomás aquí. Mira, puta, güey. A pegar el baile, güey. Que sí te escucha, güey. Te voy a dar bye-bye. Te voy a dar un tiki-tiki-tiki-bye-bye, ¿no? El binder haciendo break dance. Bye. ¿Y ahora qué pedo? Tengo que hacer algo, ¿no? En realidad, entonces... Tengo que hacer salida, güey. Tengo que hacer salida, mira. Tengo que hacer break dance, güey. Uh. Aquí, mira. Ah, no. Abrir no se puede. Aquí, abrir, abrir, abrir. Solo, binder, solo. ¡Hala, a ver! Solo, 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 solo. Solo, como pendejo. Solo, como pendejos. Bueno, ¿ya qué tenemos que hacer, güey? No sé. Pues tú sigue, que tú sigue caminando, güey. Sin eso, madre. Solo, como pendejo. Hala, verga. Noche superada, huevo. No mames. ¿Qué pedo? ¿Es como los recuerdos de Assassin's Creed? Sí, güey. ¿Estás desmoronando el mapa? A ver qué, güey. ¡Hala! ¡Hala! Nomás me caí, güey. Ah, pendejo. ¿Qué se ve mi luz? Hola, ¿qué tal? Mira, 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 mira. Por acá, por acá. No los veo. ¿Dónde están? Ya me dejaron, ¿verdad? No mames. Tienen que te dejarían. Está loco este pedo, eh. Está chingón, güey. Está chingón, güey. No está loco. Está chingón. Mira, parkurero. Oye, yo no veo. Por aquí no es. No, por aquí no es. Es pinchen up. Ok. Se cayó. Se cayó el vinar. ¿Qué pedo con esa mamada? Ya me volví a caer. Se volvió a caer el vinar. ¿Qué pedo? ¿Por dónde es? Creo que no me quitan experiencia, güey. ¡Hala, verga! ¡Hala, verga! Unos niños, güey. Adiós. ¿Unos minions? Unos niñitos. Claridad. Parme, dale, güey. A los minions. Oye, esta mano se puede abrir. Huevos. Es inútil. ¿De qué chingados habla esta morra? Mira a unos güeyes aquí. Oh, me caí. Ay, amigos. Ah, no mames, güey. Clases estos morros. No, están en clase. Shh. No, ruido. ¡Vale, verga! Volví a caer, güey. Qué poco este modo pendejo. No se agarra. Están en clase los morros. Ahí voy. ¡Jade, no! ¡Por favor! Uy, adelante que el güero. ¡Ja! A chingar, ¿por qué? ¿Cómo? ¡Jade! Oh, me voy a caer, güey. ¿Neta? Ah, no mames. Esto es un robo. Esto es un robo. Yo soy tu maestro. Yo no me he caído ni una vez. Yo soy tu carpintero. No tu bien, ¿sabes? Soy el dueño de tu cama. A ver, el güero no se ha caído ni una vez. Vamos a seguirlo. Él va a ser mi guía. ¿Quieres ser mi guía espiritual? Él va a ser mi güey. ¡Ay, güey! ¿Quieres que sea tu güey? Sí, quiero que seas mi güey. Está muy bueno este telapé, güey, eh. ¿Quieres que sea tu culo? ¡Salve! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No! Aquí hemos ido haciendo el güero, güey. ¡Mames! Yo no me he caído ni una vez. Ahí estaba el güey que se murió. Este telapé, güey, está muy bueno, güey. ¡Hala! ¡Hala! ¡Hombre! ¡Hala! ¡Hala! La vida de Rahim. Pues no sé ni cómo lo hiciste para estar adelante. O sea, que veas cómo soy de vergas. ¡Oh, mames! Eh... Yo soy tu carpintero. Aquí vengo, aquí vengo, muchachos. No se preocupen. ¡Ah, cabrón! El Rahim Shahalo. ¿Eres Rahim? ¿Qué pedo? ¡Oh, mames! ¡Amigos! ¡Los estoy perdiendo! ¡Hala! ¡Hala! ¡Ah, qué pedo! ¡Chinga! ¡Ah, chinga! ¿Qué pedo? ¿Para dónde se jugaron, tú? ¿Yo de repente me tiraron? ¿Vas para arriba? Si es para arriba, al parecer. ¡Qué buen viaje trae este cabrón, eh! ¡Hombre! ¡Trépate! 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 ¡Me dan los nervios! ¡Me dan los nervios! Pero bueno, lo voy a hacer entonces. ¡Me esponté y luché! ¡Y trabajé! ¡Trabajé! ¡De qué chingados está hablando esta morra! Pues tal vez... Pues tal vez... Pues tal vez es la final, eh. Tal vez, güey. Algo me huele, güey. La del chivas contra el de América. ¿Dónde este cabrón? ¡Ah! 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 Ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy. ¡Hola, cabrón! Están subiendo como pinches simios ahí. ¡Buenos! ¡Buenos, güey! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ya llegué, ya llegué! ¡Los espero! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya llegué, papirrin! ¿Ahora para dónde? ¡Aquí estoy! Joder, sacando la pinche madrola esta. Ahora hay que hacer este... ¡A la verga! ¡Esa madre tiene fuego, güey! ¡A la mierda, güey! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡Yo no sé de qué hablan, culeros! ¡No mames! ¡De lo que te estás perdiendo, güey! ¡Uff! ¡Estuvo bien chingón! ¡Las piernas! ¡Por Dios! ¿Para dónde? ¡Ah! ¡Mierda! ¡Por Dios! Esperando a otros jugadores. ¡Cámara, Biner! ¡No se le hace falta! ¡Toda la campaña trazándonos, cabrón! ¡No mames! ¡Cingues a su madre! ¡Toda la campaña carreando a los culeros! ¡Siempre llegando tarde! ¡Cingues! ¡No mames! ¡Y al chile! ¡Si yo estoy de testigo! ¡Si al chile! ¡Oh! ¡No hombre! ¡Gijito! ¡Aaah! ¡Qué roh, wey! ¡Ooooh! ¿En qué estaba? Perdona, yo no. ¡Oh, mi Jade! Uno de nosotros tiene que vivir, Kyle. Pero nunca olvides lo que me prometiste. No me acuerdo de qué prometí en todo el viaje, wey. ¡Si, no! La verdad es que no... No sé qué pedo, eh. Ya que estaba buena la plática, mija. Ya no supe ni qué pedo. A ver, Jade. Al menos rifate disparando, cabrón. ¡Ja, ja, ja, ja! Despídate como... ¡No mames! ¡No mames! ¡Venga! ¡Los Warriors, cabrón! ¡Mames! ¡Pobre morra, wey! ¡Ah, cabrón! ¡Mira nomás! ¡Ah! ¡Mira nomás! ¡Ah! ¡Ah! ¡No, hombre! Yo queriéndome la copia. ¡No mames! ¡Mostrea, wey! ¡Ah! Mejor me hubiera muerto yo, wey. ¿Te hiciste el arma más? Me pongo una mordidita, ahorita vas a ver Se lo va a chingar, mira ¡Oh, mam! Entonces cómeme mi amor Ya vale, a ver Upsi No, se lo juro a la que le di like era una amiga nomás Y ahora Háblale a esas putas que te salven Si No, mam Mira como al hijo del perro aguayo Es un culero Es un culero pinche Y la va a besar No es cierto, yo admiraba al perro aguayo Pero a su hijo no, ¿verdad? No, también Yo al perro aguayo, si a su hijo Nadie no se ve ni que es el hijo del perro aguayo No mames, de los perros del mal Se llamaban Pierrot El perro aguayo Shoker No mames, pobre vieja A mi, a mi me marcó mucho esta muerte Pero no le puede chingar nada de lo que traía Ya está muerto de todo el mundo Quítate pendejo, acabo de vivir una muerte Una muerte Ah, no mames, no me ha salido un puto machete Joder, le macheteenlo, macheteenlo, macheteenlo Bullying, bullying este pinche pendejo Bullying a la verga Oh, me tiro el puto, eh Machetealo, te machetealo Ya, tío, se van a ir todos de la chingada, tío Se van a ir todos de la chingada, tío Nunca lo sabrás, chaval Vamos, dime donde ha ido A la verga, güey ¿Sobre estamos mamados o qué? La chingada, el güey se hizo grandote, ¿no? Ya, ya, ya estuvo Ya, 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 ya Fin No, hombre, va Tú te pones contra cuatro, estás pendejo, güey Joder, murió por eso Joder Joder Ah, cabrón Norimadres Tiene que haberse caído a raíz Mientras trataba de evitar los tiros Caray, son solo las muestras de tejido Y el otro paquete A la chingada, Crane A la chingada, tío A la chingada, macho Me da que esas heridas no son de las que uno se recupera Sí Vamos, mátame No debería Tengo que dejarte aquí para que sufrieras Haz lo que te mereces ¿Qué crees? ¿Y por qué no lo haces? ¿Por qué eres el tipo de cabo suelto que no hay que dejar libre? ¡Oh! Ah ¿Lo mató tú? ¿Lo mató tú? ¿Lo mató tú? El tipo de matata, tío Soy Crane O sea, huevo Huevotín Que se murió, no acabas de escuchar ¡Maldita sea! Se murió a salvar la vida Murió Salvándome Crane Aún tienes que pararlo del ministerio Por eso se sacrificó Todo quieres, morra Todo quieres ¿Quién dice? Vete a la verga Se sacrificó porque me ama Maba Huevo Maba Me traía ganas esa vieja, güey La veía yo en sus ojos A huevo, huevo Se le montajaba la pantufla Cuando te veía en sus ojos Entendido, Troy Voy de camino Entendido, Troy Voy de camino A la Jariosa Y bueno, pues hasta aquí dejamos el capítulo de hoy, ¿no? Awww ¿Cuánto falta aquí? Awww Yo, yo, este, he estado contando Llevamos alrededor de Veintisiete minutos Pues ya, entonces, aquí se queda, tío Pues ya, entonces, aquí se queda, tío Se queda, jolines Se queda, jolines, macho Vamos a la próxima Pues ya, gente Puso bueno, vean Se termino bueno este pedo Sí, güey Vean, vean el video de todos los canales Aquí involucrados Igual y más el mío En mi canal es algo entruza, eh Por si tenían pendiente Sí, güey Awww Calzón destrozado, ¿no? En mi canal sale el coto, así, perdonándose Este, pidiendo disculpas Aquí pueden agarrar sus armas, eh Ah, no mames, no es cierto Ah, pinche Pinche vine, neta, güey Verga, güey Estás cabrón, güey ¿Dónde, güey? ¿Dónde vine? Tú eres bien cabrón, güey Bueno ¡Cuídense! Ya Para la gente, bye ¡Nos vemos!